Se abre la sesión, excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Corporación, ilustrísimo señor secretario general honorario, señor presidente y miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezano, ilustrísimos señores y señoras académicos, entidades benefactoras de la Academia, Fundación Cajasol, Bodegas William Humbert, Caixabán y Tebasa, amigos de la Academia, señoras y señores. Se inicia esta sesión con un emocionado recuerdo al ilustrísimo señor don Manuel Alfonso Domec Zurita, académico correspondiente de esta Real Corporación recientemente fallecida. Para él, un minuto de silencio en su memoria. Descansa en paz. En la pasada sesión del día 16, iniciamos las actividades de la Academia por vía telemática con el tradicional ciclo de conferencias sobre la historiografía de Jerez, que desde hace más de 35 años venimos denominándole Jerez Siempre, en la que el joven investigador don Bruno Escobar Fernández dictó la interesante conferencia sobre la celebración del corpus jerezano en el siglo XVI. Este ciclo de conferencias está coordinado y dirigido por el vicepresidente de letras de esta institución, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, y con la colaboración generosa del Centro de Estudios Históricos Jerezano. En la sesión de hoy recibimos con enorme satisfacción al presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezano y prestigioso arqueólogo del Museo Arqueológico de la Ciudad, don Francisco Barrio Nuevo Contreras, al que agradecemos su participación en este acto. Cedo la palabra a continuación al ilustrísimo señor don Eugenio Vega Jean, académico de número de esta Academia, que procederá a la preceptiva presentación protocolaria del distinguido ponente que hoy nos acompaña. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente, ilustrísimos compañeros académicos, señor presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezano y compañeros de corporación, señoras y señores. Las tres instituciones que desde hace no pocos años han apostado por esta regia, por el gran yacimiento del Bajo Guadalquivir, están hoy aquí representadas precisamente en estas personalidades. Don Joaquín Ortiz Tardío, presidente de la Real Academia de San Dionisio y don Francisco José Barrio Nuevo Contreras, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezano y responsable arqueológico de nuestro Museo Municipal, nuestro ponente hoy. Y es sin duda un acierto que sea el presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezano, el señor Barrio Nuevo Contreras, el que hoy ponga al día este reto historiográfico con nombre hispanolatino. No voy a descubrir aquí su capacidad, ya que ya sea por sus estudios de geografía e historia o por su especialización en prehistoria y arqueología en la Universidad de Sevilla Natal, o por sus becas de formación e investigación en la Junta de Andalucía, en la Diputación de Huelva o en la Universidad de Roma. Su dedicación a multitud de trabajos de posgrado y su actividad profesional en el campo de la arqueología dan buena cuenta de una personalidad académica que va de la mano de una vocación encomiable. Muestra de ello es su vinculación estrecha con la Comisión de Patrimonio, con la Revista de Historia de Jerez o con nuestro Centro de Estudios Históricos Jerezanos, al que sirve de manera desprendida y al que entrega buena parte de sus desvelos en el organigrama y en su gestión desde que se incorporó allá por 2014. Su actividad se ha centrado especialmente en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, con excavaciones en yacimientos de prehistoria reciente, proto-historia, época romana y época medieval. Así en los yacimientos del Castillo de Doña Blanca, por las cumbres de la Sierra de San Cristóbal y Necrópolis de las cumbres, en la bahía de Cádiz, en el yacimiento arqueológico del Trastejón en Zufre, Huelva, o la Necrópolis de Mesas de Asta, y en una veintena de proyectos de distinta tipología. Fue una parte del grupo de investigación Fénix Mediterránea desde el año 1995, referente de la proto-historia de Andalucía Occidental y colaborador estrecho de Diego Ruiz Mata y de Ana María Nibó de Villedar y Mariñas. A este trabajo de campo añadiremos una treintena de coordinaciones, colaboraciones o conferencias, ponencias, mesas redondas, visitas o bien jornadas y otras tantas publicaciones, monografías y artículos. Un currículum impresionante e inabarcable que nos muestra que Francisco José Barrio Nuevo es uno de los más grandes conocedores, no sólo de la historia local o provincial, sino un especialista referencial en las etapas del bronce, especialmente el bronce final, el hierro y los contextos púnico, tartésico y turretano. Desde 1993 es arqueólogo municipal del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Jerez y en ese puesto ha realizado un servicio público incuestionable. Con Rosalía González como máxima responsable y con la colaboración de Laureano Aguilar y Mari Carmen y Martín Mochales, compañeros todos del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, han participado en los proyectos de museológico y museográfico de ampliación del Museo Arqueológico, en las excavaciones de urgencias y controles arqueológicos de la ciudad de Jerez, en las Pedreras, Proza Esteve, Palacio de Riquelme, Calle Liebre, Larga, Franco, Arenal, Marón María González, San Cristóbal, Claustro de Santo Domingo, Lídera de la Compañía, Jordi de Edemburgo, en multitud. Y centrándonos especialmente en el tema que vamos a desarrollar aquí, sin duda, Mesas de Asta ha formado una parte de su bagaje investigador. Don Francisco Barrio Nuevo es capaz de documentar un yacimiento trascendental donde se guardan los restos de aquella urbe cosmopolita, como nos muestra la arqueología funeraria o industrial, pues aquí no sólo hay itálicos, también orientales y griegos con importaciones y exportaciones astenses que unen comercial y culturalmente en Mediterráneo Occidental con el Oriental y en el suroeste de Europa con el mundo hispanogano. De hecho, como ejemplo de su importancia, el mismo César o Irsia, no sabemos quién de los dos, posiblemente ese segundo, en su Bellum Hispaniense, una de las más primitivas muestras de la literatura asociada a la propaganda política y a los más media, menciona la entrega de Asta, a la que llama Recia, ¿no?, como diría Plinio, ¿no?, a la que llaman Recia, como ya Plinio señalaría un siglo más tarde, ¿no?, la rebelde del sur, la de la rica en plata, cuando se entrega a sus huestes tras el abandono por esta del partido Pompeyán. Nuestra ciudad, por tanto, aparece en un episodio, en un documento de alta política en la génesis imperial romana. Pues gracias, por tanto, presidente del Centro de Estudios Históricos jerezanos, por acompañarnos y por guiarnos en esta aventura arqueológica. Gracias por tu servicio y por tu vocación por y para Jerez. Tuya es la palabra. Tiene la palabra don Francisco Barrio Nuevo Contreras, que pronunciará la conferencia titulada Astarregia en el siglo XXI. Buenas tardes, con la venia. Antes que nada, agradecer al presidente y al equipo directivo de la Real Academia de San Dionisio, ¿no?, de Ciencias, Artes y Letras, el ofrecimiento de su sede, ¿no?, para que el centro de estudio pueda colaborar, ¿no?, en el ciclo que viene haciendo habitualmente Jerez siempre, ¿no? Evidentemente, también agradecer el gran trabajo realizado por el coordinador, por Francisco Antonio García Romero, y sin dejar atrás en absoluto, a Eugenio Vegajeán, ¿no?, que ha hecho una magnífica presentación. Y espero estar, bueno, pues, a la altura, ¿no?, de los méritos que ha expuesto. Hablar de Astarregia es hablar de uno de los yacimientos más importantes de Andalucía. Estuvo ocupado ininterrumpidamente desde el Neolítico a época medieval, e incluso en alguno de estos momentos es el núcleo principal de la zona, ¿no?, el núcleo de poder, el núcleo administrativo y económico, ¿no?, en una función muy similar a lo que es el Jerez de hoy día, ¿no?, en la campiña y en la provincia de Cádiz, incluso podríamos extenderlo un poco más, ¿no? El nombre con el que se conoce habitualmente, con Astarregia, es el nombre, la denominación romana, la colonia Astarregia, ¿eh?, y es la denominación que más se ha extendido, es la más popular, ¿no?, por la que normalmente se conoce el yacimiento. Pero también solemos denominarlo con el nombre de mesas de acta, porque es el topónimo, ¿no?, que ha trascendido hasta tiempos actuales, de hecho así se llama la barriada actual, que está al lado del yacimiento, la barriada rural, y también la declaración del bien de interés cultural como zona arqueológica, tiene esta denominación de zona arqueológica de mesas de acta, ¿no? Nosotros solemos utilizar esta denominación de mesas de acta para aquellos periodos que realmente no sabemos a ciencia cierta qué nombre tendría, ¿no?, la ciudad, ¿no?, sobre todo para época del bronce final o época tartésica, ¿no?, o incluso la edad del cobre, ¿no?, y para referirnos en general al yacimiento, ¿no? Afortunadamente también, ¿no?, hace poco tiempo el investigador, también miembro del centro de estudio, Miguel Ángel Borrego, ¿no?, ha conseguido, ¿no?, identificar en las fuentes árabes, lo que es el nombre de Jerez en época islámica, ¿no?, pero esto ya es otro tema, ¿no?, que él mismo, me imagino, que tratará en su próxima conferencia dentro de este ciclo. A esta regia es de sobra conocida su ubicación, pero prefiero al menos anotarla, ¿no?, por si esta conferencia se extiende un poco más allá, ¿no?, del radio habitual, ¿no?, y se sitúa, ¿no?, hacia la, en el término de Jerez, hacia lo que es la desembocadura del Guadalquivir, o el curso del río Guadalquivir, por la carretera de Trebujena, la que une estas dos poblaciones, de Jerez y Trebujena, y más o menos a la mitad del camino, en torno a unos 10 kilómetros de Jerez hacia el norte, hacia el norte-noreste, ¿no?, hoy día, bueno, pues ocupa una posición dentro de la campiña interior, ¿no?, del marco de Jerez, ¿no?, pero en la antigüedad, y bueno, y dista de lo que es la costa como unos 20 kilómetros, ¿no?, este es el paisaje actual, pero en realidad no tiene nada que ver con el paisaje en el que vamos a hablar, que se desarrolla lo que es el núcleo habitacional e histórico, ¿no?, de esta región. En esta otra diapositiva tenemos arriba lo que es la línea de costa actual desde Cádiz, Puerto de Santa María, Rota, Chipiona, Sanlúcar, y ya entrando en el curso del río Guadalquivir, ¿no?, Mesas de Hasta queda entre Trebujena y Jerez, Jerez y Trebujena, mitad de camino, pero en una posición muy interior. En la antigüedad, y para el tiempo que vamos a hablar, desde el Neolítico hasta al menos época tardorromana, la situación de hasta Regia era dentro, ¿no?, de un estero, de una lengua de agua que venía del antiguo estuario del Guadalquivir. En estos momentos de la prehistoria reciente y hasta época romana, tanto el estuario del, o sea, tanto el Guadalquivir como el río Guadalete presentaban en su desembocadura un amplio estuario que remontaba, ¿no?, la navegabilidad por un estuario más o menos abierto, en el caso del Guadalquivir hasta Sevilla, y en el caso del Guadalete sobrepasaba incluso la altura de Cartuja, ¿no? En el caso de Mesas de Hasta esto posibilitó que tuviera un puerto, un puerto fluvial marítimo, que la conectaba con el Atlántico en primer lugar y con el resto del Mediterráneo, ¿no? O sea que es fundamental para estos momentos tener una zona portuaria. Estos datos, bueno, están contrastados por estudios geomorfológicos, fundamentalmente desde los años 30 del pasado siglo, desde, sí, desde los años 30 del pasado siglo, por Juan Gavala y Laborde, que hace un estudio minucioso de por dónde podría discurrir esta antigua línea de costa, y más recientemente trabajos del profesor Faldo Arteaga de la Universidad de Sevilla, que hace un estudio un poco más detallado intentando fijar cuál sería la evolución de colmatación de estos antiguos estuarios hasta el estado actual, marcando más o menos la altura que tendría en cada época, en la época del Neolítico, en época tratésica, en época turdetana, romana, incluso en época medieval, ¿no? Y estos estudios del profesor Arteaga marcan más o menos en torno a la cota de 10 metros la altura a la que estaría la línea de costa en el entorno de Mesas de Hasta. Pero para ahondar un poco más en esta cuestión de los antiguos esteros, qué mejor, ¿no?, que traer a un testigo casi directo, ¿no?, él no estuvo por aquí, pero sí obtuvo sus fuentes de información de otras fuentes que andaron por la zona en torno al siglo II y al siglo I a.C., y nos describe así, ¿no?, este tema de los esteros. Se llaman esteros a las escotaduras literales que el agua del mar llena en la pleamar y por las que se puede navegar remontando la corriente como por los ríos hasta el interior de las tierras y las ciudades de sus orillas. Añade, bueno, algo más, ¿no?, los indígenas conocedores de la naturaleza de la región y sabiendo que los esteros pueden servir para lo mismo que los ríos han construido sus poblados y ciudades sobre aquellos, tal y como hacen en las riberas de los ríos. Así fueron levantadas hasta, hasta Regia, y Nabrija, ¿no? Lebrija es la entrada del mismo estero, el estero del bujón, las mesas Tabajete y mesas de hasta, hasta Regia, al fondo de este mismo estero. Además, ¿no?, de este importante recurso, ¿no?, de tener acceso vía fluvial marítima, ¿no?, de contar con zona portuaria, las mesas tienen también un relieve muy destacado, es una formación geológica de unas especiales características que destacan como hito geográfico en la campiña y en la zona de los esteros circundantes que son mucho más bajas en cótano. Esto le proporcionaba también una gran ventaja de carácter defensivo. Tenemos, además, un conjunto de mesas, no hay una sola mesa, por eso son las mesas de hasta, ¿no? Tenemos ahí marcada también lo que es una mesa central, la que alcanza mayor altura, tiene el mayor punto hacia el oeste, con 78 metros, y vierte las aguas hacia el este. Y otras series de pequeñas mesas, al oeste, separadas por una cañada, que es la cañada del Catalán, que es donde se ubica la necrópolis oeste, descubierta en el año 1992. Trago aquí ahora, un poquito como avance, estas dos imágenes del trabajo que estamos realizando ahora desde el Museo Arqueológico y el Ayuntamiento para crear un documento que coordine toda la actividad en mesas de hasta y hasta regia, un plan especial que está todavía en redacción, pero esperamos concluir en breve, ¿no? Y en estas mismas imágenes, tomando como base unas bases cartográficas más recientes, ¿no?, de los datos líderes del Instituto Geográfico Nacional, pues hemos recreado lo que es el modelo digital del terreno en las mesas de hasta y vemos cómo destaca en el centro esta mesa principal sobre la que interpretamos por ahora y prácticamente seguro que así es, que se concentra lo que es el núcleo principal de habitación, lo que es la ciudad y más en concreto incluso la ciudad amurallada. El perfil, el relieve, lo marca y luego veremos otros datos de algunos puntos en los que se han identificado también tramos de muros que pueden ser identificados como muralla o sistema defensivo, ¿no? En esta planimetría del modelo digital hemos marcado incluso la cota de 10 metros que marcaría a la antigua línea de costa. A la derecha, utilizando la misma, los mismos, ¿no?, los mismos datos de base LIDAR, en este caso hemos recreado un plano, un mapa con equidistancia de las curvas de nivel de un metro y se aprecia aún más, ¿no?, con más claridad lo que son los conjuntos de mesa y el relieve destacado del núcleo principal sobre el que situamos la ciudad amurallada. Esa otra línea roja que vemos aquí ahora sobre fotografía aérea en la forma ovalada de que forman las mesas es la dilamitación de la declaración del entorno de BIC. Son en total 568 hectáreas incluyendo el entorno que es la máxima extensión de protección. Lo que es el área del BIC es un poquito menor, es en torno a 253 hectáreas, tampoco es poca cosa, y ocupa o delimita el núcleo central de las mesas donde se concentran prácticamente todos los yacimientos. Vengo indicando exactamente que las mesas es un yacimiento, es un tiblo núcleo urbano, tiene un lugar donde están las viviendas, donde está la acrópolis, donde está la ciudad amurallada, pero tiene otros espacios que se identifican como necrópolis, como zonas portuarias, como villas, como zonas de alzares y como zonas industriales. Un recurso también muy importante que facilita que la población haya estado tanto tiempo en este asentamiento, que se haya extendido tanto desde el Neolítico hasta la época Midebal. Midebal, aparte del recurso de zona portuaria, es los importantes pozos y recursos de agua dulce para el abastecimiento de la población. Son pozos que se presentan prácticamente en superficie como manantiales y que tienen agua todo el año, incluso en los periodos de mayor sequía hay agua, incluso podemos tomar como referencia, bueno, para una población como la que pudo tener hasta en sus momentos quizás de más desarrollo, en torno a 5.000, 7.000 habitantes, pues realmente, bueno, estos recursos, ¿no?, de agua dulce eran más que suficientes. A fines del 19, ya sin embargo, ¿no?, cuando Jerez está necesitada de tener unas condiciones de agua estable para la población, o la ciudad de Jerez, se llega a plantear por el ingeniero Ángel Mayos, transportar o conducir el agua desde los manantiales de hasta hasta el mismo Jerez, pero en este caso ya la población de Jerez supera en demasía, ¿no?, lo que era el caudal que tienen estos manantiales y final se quedan atrás, ¿no? Tiene, bueno, pues buena comunicación, vías navegables, recursos de agua para la población y vías de comunicación terrestre como la cañada ancha que comunica a los esteros con el interior de la campiña. Lo que conocemos hoy día de todo el conjunto de las mesas es gracias a los trabajos de don Manuel Esteve de los años 50, están marcados aquí con estos puntos amarillos y también son los, bueno, son los trabajos de excavación porque realmente después de Esteve prácticamente no se ha excavado en las mesas sino que se han hecho intervenciones puntuales con motivo de alguna actividad de urgencia y luego sobre todo prospecciones arqueológicas superficiales, prospecciones arqueológicas superficiales de todo el entorno y prospecciones microespaciales de la necrópolis, lo que nos ha llevado a aproximarnos a lo que es el conocimiento de la ciudad por un lado de una necrópolis este conocida desde antiguo porque es la que los campesinos llaman el cementerio y en la zona además en la que aparecen frecuentemente teulas también de esta zona proceden algunas de las lápidas funerarias que se posiven en el museo con lo cual en esta zona hay una necrópolis que denominamos necrópolis este y luego en la zona oeste la más recientemente descubierta en el año 92 que tiene una longitud de 32 hectáreas y detallaremos una cuestión un poco más adelante para ir un poco más rápido zonas portuarias en las zonas del estero el conocido como el muelle desde los años 40 otra zona en los regajos de época romana época turdetana una serie de alfares en distintos puntos siempre externos al núcleo principal de habitación y al principal núcleo de la muralla villas y zonas de huertas la mariscala pozos del rosario la galguera mesa 6 mesa 5 muchos más y en los extremos algunos puntos estratégicos que en principio han aportado materiales de época orientalizantes son puntos elevados que deben ser para controlar la visibilidad del asentamiento por un lado en Asa de la Torre con ese nombre tan sugerente y por otro lado en el sur lo que es el cortijo del Palomar más recientemente también hemos documentado un asentamiento de similares características de la Edad del Bronce ya en el lateral que da para la marisma pero también a una considerable altura en este caso se trataría de un poblado de esos momentos un poblado de cabaña situado en el punto más alto cercano a las marismas una visión de cómo se distribuyen todos esos puntos en este perfil esta es la longitud más o menos total del conjunto de las mesas en total tres kilómetros en línea recta y en superficie unas 250 hectáreas aquí tenemos una visión más que recreada bueno es real porque coincide con temporadas de fuerte lluvia y en este caso el antiguo estero se volvió se vuelve a llenar de agua con lo cual tendríamos una imagen muy similar a la que habría en la zona pues desde aproximadamente el 5000 y el 4000 antes de Cristo pues hasta al menos el siglo VI o el siglo VII después de Cristo porque sabemos bueno que era una zona navegable porque además en esta zona aproximadamente por aquí en la zona que se conoce como el muelle se documentó una embarcación una pequeña embarcación de unos 6 metros que fue fechada por carbono 14 en torno a fines del siglo VI con lo cual al menos para pequeñas embarcaciones era todavía navegable este estero en torno a esa fecha la otra vista que tenemos abajo es una vista desde el oeste desde la zona de la necrópolis de Roscuatro y vemos el perfil de la mesa principal más o menos por donde debería discurrir la muralla en la zona en la que interviene don Manuel Esteve era un perfil de una antigua cantera en el límite con la propiedad privada y para no interferir precisamente con la propiedad pues interviene en varios puntos de esta zona Manuel Esteve bueno pues tenemos aquí su figura fue el director también del museo arqueológico y llevó a la vez el archivo la biblioteca el museo y también las excavaciones de Astarregia un gran arqueólogo en el área en el que nos toca realiza excavaciones entre los años 40 y los años el año 58 en total cinco campañas y las vemos por ejemplo aquí ahora situada la primera en el punto más alto en torno a los 78 metros no tiene los resultados que esperaba y vuelve a sondear en el 45-46 a una distancia considerable a 400 metros porque él va buscando niveles no alterados el motivo un poco que provoca también el comienzo aunque provoca el comienzo de las intervenciones en mesas es que estamos en la época del auge y de la moda de la búsqueda de la ciudad de Tartezos y así estos momentos ya ha intervenido Chulten en el corte de Doñana y le ha dado resultado negativo entonces empiezan a plantearse por distintos investigadores otras posibles localizaciones para esa mítica ciudad y con gran fuerza también incluso lo que es la ciudad de Astarregia de mesas de Astar en ese caso bueno la primera campaña que es la del 42-43 empieza con una dotación económica bastante importante con el apoyo de la Comisaría General de Excavaciones con el apoyo también de la Comisaría Provincial con César Pemán y en ese año en el 42 es la excavación a nivel de España mejor dotada económicamente junto con la pileta o la cueva de la pileta con lo cual había un cierto interés en iniciar los trabajos en mesas de acta y en esperar unos resultados espectaculares sobre todo en relación a Tarteso los resultados no son los esperados en esta primera campaña y bueno por eso la segunda campaña Esteve la inicia como unos 400 metros intentando buscar unos niveles menos alterados él lo argumenta en función de que ha intervenido en lo que es la ciudad el punto más alto de la ciudad donde se supone también que hay una continua renovación de los edificios y por tanto pues eso le justifica que no ha encontrado unos niveles estrictamente limpios para adaptar lo que es el asentamiento se desplaza entonces hacia un punto más alejado buscando que los niveles estuvieran menos alterados y también en una zona en la cual pensaba que podía tener una mayor profundidad a mayor profundidad según Esteve menores menor estarían o menos alterados estarían los estratos hoy día sabemos que esto no es así porque la tecnología y la tecnología y la metodología de trabajo va funcionando de otra manera en arqueología y ya se ha dejado atrás ese nivel de trabajo de lo que está arriba es lo más moderno y lo que está abajo es lo más antiguo simplemente por la posición en altura de estrato hoy día se utiliza otro sistema a partir de unidades estatigráficas de unidades de actividad y puede haber unidades o UEs que siendo más muy modernas estén en posiciones muy profundas y al contrario unidades realmente antiguas que tengan niveles muy elevados porque están indicando la actividad constructiva y de modificaciones de un yacimiento igual que de una ciudad actual se construye se derriba se hacen fosos de desintación se deshacen con lo cual hay que saber leer esos niveles que en los momentos de Manuel Esteve ni él ni la gran mayoría evidentemente sabía leerlos con lo cual era casi imposible alcanzar esa meta de con el método estratigráfico intentar localizar o era muy complicado muy complicado intentar niveles no alterados como él comentaba realiza otras campañas en diversos puntos también con esta intención diversificar los puntos de actuación aunque también son puntos casi de emergencia de hallazgos casuales para ver si encuentra algo realmente espectacular que le beneficie en cuanto al interés por lo que es la estructura administrativa por el yacimiento para poder continuar con una cierta solvencia porque desde el año 42-43 que estuvo muy bien dotado económicamente a partir de ahí ante los resultados que no eran los esperados cada vez fue teniendo menos presupuesto hasta terminar la campaña del año 57-58 prácticamente sin medios y dando por concluido los trabajos uno de los mayores logros de Esteve fue documentar el nivel de la ciudad islámica hasta ese momento no se conocían datos ni bibliográficos ni a nivel de superficie de que pudiera haber también una ciudad islámica en Mesaz de Asta y es un gran logro de Manuel Esteve algunos de estos materiales se exponen en el museo son resultados de la primera campaña como digo se hacen el punto más elevado documenta una buena trama urbana pero en principio corresponden a los momentos finales del asentamiento o al menos de época califal y ya enlazando con los momentos almohades tal cual los fecha y habla de que está construida estas últimas edificaciones sobre muros anteriores y llega bueno a documentar algunos niveles inferiores turdetanos o íberos y romanos pero con muy poquita precisión el otro gran logro de Esteve en este momento es identificar bueno identificar no excavar estos materiales porque hasta mucho tiempo después no se identificaron bien lo que era él estaba buscando igual que la mayoría de los investigadores que se dedicaban en este momento a esta época a la mítica ciudad de Tarteso y no es capaz de percibir igual que el resto de investigadores que estaban en el momento y que vieron los materiales que esto es precisamente Tarteso en este tipo de vasitos vicónicos a mano con tratamiento bruñido con otras técnicas que veremos después de retícula bruñida se estaba buscando la ciudad de Tarteso y su gran esplendor sus columnas sus edificios recubiertos de oro y de lujo y tenían por delante lo que es Tarteso con lo que se puede definir y fueron incapaces de observarlo porque nadie controlaba este material en ese momento no será hasta el año 58 cuando junto al tesoro del carambolo se documenta este mismo material se empieza a percibir que realmente estas son las formas habituales las vajillas que utilizaban las poblaciones tartésicas del entorno del Bajo Guadalquivir otro dato interesante identificado por Esteve es este muro que él interpreta como muralla y que está en el punto más alto junto a sus excavaciones nosotros ahora en la actualidad hemos podido documentar también en el perímetro de la ciudad varios puntos con afloramientos rocosos y afloramientos de algunos sillares y piedras un poco labradas que deben estar indicando justo en el límite que marca la topografía lo que es el perímetro de la ciudad amurallada estimada en este caso en unas 25 hectáreas esos puntos en rojo que vemos son ya puntos localizados mediante trabajos de topografía para ir delimitando con claridad lo que fue la ciudad amurallada la segunda campaña ya he dicho que se desarrolla en un punto alejado a 400 metros y vuelve con la misma secuencia un nivel superficial de época islámica califal y algunos muros inferiores la tercera campaña es la que hace en diversos puntos en una zona exterior en lo que es la actual barriada interviene intentando localizar la necrópolis protohistórica tumular sobre un túmulo por si era realmente un túmulo que contuviera la necrópolis orientalizante o turcetana hace una gran zanja que llega a alcanzar casi 4 metros pero no da prácticamente con material cita unos pequeños fragmentos de cerámica a mano y tras sobrepasar según él mismo dice el nivel de la superficie actual del entorno da por concluido en los trabajos interviene también en un horno de época romana en el exterior y en el mismo límite de la cantera sobre una estructura que había quedado descubierto en los trabajos de cantería hasta estos años parece ser que estuvo activa la cantera del frente suroeste y documenta lo que él llama un impluvium un aljibe de una casa romana estas tres fotografías muestran el momento en el que Esteve lo excava una fotografía del estado de conservación en los años 90 y en el estado actual es de los pocos elementos que se conservan al aire libre de los trabajos de Esteve junto con ese muro de gran potencia interpretado como la muralla y son quizás los dos únicos elementos de los trabajos de Esteve que quizás con un poco de un trabajo de restauración pudieran ser un elemento musealizable para la visita en el yacimiento la cuarta campaña insiste en la zona que había obtenido los niveles de mayor profundidad intentando localizar los niveles intactos pero vuelve a fracasar en ese intento y la quinta campaña es la que ya he comentado que tiene importantes niveles árabes incluso de época almohade pero que no llega a publicar son los datos de los diarios de campo y gracias a ello hemos podido reconstruir incluso sobre el terreno a partir de la identificación de algunos de los puntos en topografía lo que es la planimetría que a través de un croquis el plasma en sus diarios de campo eso en cuanto a los trabajos de Esteve a partir de las fuentes de información para lo que es reconocer lo que es hasta regia hoy mesas de acta proceden por un lado de los trabajos de Esteve y por otro de los realizados siempre desde el o casi siempre desde el museo desde los años 90 en el marco de un estudio territorial en los años 90 realizado desde el Museo Arqueológico con la Universidad de Cádiz se inicia un estudio del territorio para identificar todos los yacimientos y poder cómo es la distribución de esos asentamientos a lo largo de diferentes momentos desde el Neolítico hasta la Edad Media y se trabaja sobre todo en la zona de las marismas con los antiguos esteros de comunicación desde Nabrisa hasta Mesas de Acta este es el estero de las mesas el bujón las mesas Tabajete y se detectan al menos cuatro áreas de concentración de yacimientos o de asentamientos son estos puntitos azules que vemos por aquí en el transcurso de estos trabajos es cuando descubrimos lo que es la necrópolis oeste que se extiende a lo largo de 32 hectáreas aquí la tenemos señalizada en relación al núcleo a la ciudad amurallada y al oeste esta necrópolis que se descubre en este momento Esteve había estado excavando la había tenido enfrente pero no llega incluso a identificarla nosotros incluso habíamos hecho alguna prospección puntual de este entorno pero no se había identificado prácticamente nada en superficie salvo algún fragmento muy rodado que podía corresponder a cualquier tipo de actividad o incluso estar llevando mucho tiempo por ahí procedente de otro lugar pero en el año 92 con motivo de una rotulación más en profundidad de la habitual se pusieron al descubierto una serie de manchas y de concentraciones de piedra con materiales arqueológicos además en contextos más o menos cerrados o sea pertenecían todos a la misma cronología o se podían ajustar por cada una de las manchas y de los grupos unas manchas de tono oscuro otras rojiza y algunas con una concentración de material bastante considerable como esto que corresponde a un contexto a una tumba de época turdetana es un conjunto de ánfora para momentos más antiguos también tenemos documentado lo que son algunos posibles recipientes y ajuares de época del bronce final como esta posible urna cineraria que contendría los restos una vez que se ha consumido el cadáver en la pira en la pira y se recogen y se meten igual que hoy día en un recipiente en este caso los recipientes que utilizan son unos vasos ficónicos en este momento en el año 95 se llegó a solicitar se llegó a presentar un proyecto y a solicitar autorización para diagnosticar el estado de la necrópolis era importante saber si todo lo que se ha documentado en superficie que son 32 hectáreas 2.260 puntos como posible tumba era todo lo que había en la necrópolis ya estaba todo alterado y afectado con lo cual el transcurso de investigaciones futuras podría estar muy mediatizado pero interesaba igual que sigue interesando hoy día sondear en algún punto en temas en cuestiones muy particulares pequeños sondeos para diagnosticar realmente en profundidad el estado de la necrópolis y ver exactamente al menos eso si toda la necrópolis está ya volteada o afectada o si existen tumbas en niveles más inferiores que no hayan sufrido ningún daño pero bueno en ese momento por diversas circunstancias el proyecto no fue aprobado y ahora puede ser también el momento para retomarlo porque seguimos teniendo la misma necesidad tenemos mucha información de la necrópolis muchísima muy buena de calidad por el periodo por contexto por agrupaciones pero no se ha llegado a realizar todavía un sondeo para comprobar cómo están las tumbas en profundidad aparecían pues materiales como los que vemos aquí el fondo de una urna todavía con los restos de los huesos recogidos de la piedra funeraria o tumbas de inhumación como vemos con esta mandíbula materiales o tumbas fechadas desde fines de la edad del cobre a época tardorromana este vaso campaniforme venía acompañado de un punzón de cobre para época del bronce final época tartésica las típicas y características cerámicas tipo carambolo con motivos pintados en rojo en este caso bueno pues como un cortejo una serie de cérvidos seguidos por aves o ánades para época turdetana igualmente pequeñas urnas para los ajuares hablamos de tumbas de incineración cuyas cenizas luego también se recogen y se depositan en pequeñas urnas y esta espectacular espada de antenas del siglo IV antes de Cristo que debió acompañar a la pira a un guerrero a la pira funeraria y fue claro incinerada con él presenta un estado de conservación un poco deficiente porque el núcleo de hierro está muy afectado al haber estado expuesto a los fuegos incluso la decoración que presenta en la empuñadura de ni helados de plátano aparece formando pequeñas bolitas y cabujones por efecto del fuego para época romana igual y con funciones similares para época turdetana ibérica es frecuente que en los enterramientos de los guerreros aparezcan sus armas y otro elemento bueno característico para las tumbas romanas pues pueden aparecer elementos relacionados con esa actividad en este caso estamos ante un lecho funerario una litera en la cual se transportaba el difunto aquí es una recreación un poquito alegórica pero bueno se transportaba el difunto hasta la necrópolis y se situaba también sobre la pira funeraria con lo cual el cadáver se quema junto a esta litera que está decorada en alguna de sus partes y esto es lo que tenemos aquí la decoración de un lecho funerario de fines de la república en torno a fines del siglo I antes de Cristo en su momento también se realizan varias publicaciones en el año 93 en el congreso del Tarteso en el año 94 sobre las necropelis turdetanas y con posterioridad se han seguido haciendo algunos trabajos puntuales como por ejemplo excavaciones de urgencias cercanos a la barriada se documenta un horno de época romana afectado por un muro posterior y tras la excavación ha quedado conservado en el mismo sitio al final sobre esta zona todavía no se ha visto afectada por nuevas construcciones conservan lo que es la zona de la parrilla y la parte inferior de la cámara de combustión todavía con restos de la última hornada que en principio lo que hemos podido documentar son solo materiales de construcción y restos de tegulas de teja romana un detalle de la parrilla y luego otras intervenciones también en la misma zona en este caso ya en el año 2000 una vez que ha sido declarado el conjunto bien de interés cultural pero había una obra a realizar de interés general que era que es bueno dotarlo de los servicios esenciales como un consultorio médico a la barriada y previamente a la construcción de este edificio pues se realizaron unos sondeos y se documentan aproximadamente a un metro y medio de profundidad restos de construcciones de época romana posiblemente de una villa o de un alfar que presenta además en el momento actual el nivel freático prácticamente a la misma altura el consultorio o las cimentaciones del consultorio no iban a alcanzar esta profundidad con lo cual se ha llegado a construir y existe pero debajo conserva lo que son los restos de época romana en el año 2010 otra actividad en este caso con motivo de fuerte lluvia en la zona de Asa de la Torre se documentan fragmentos de unos pequeños vasos de época turdetana de época ibérica que en principio podrían ser interpretados también si esta zona fue utilizada quizás también como zona de necrópolis y más recientemente incluso la documentación de este capitel con motivo de la fuerte lluvia en una de las escorrentías que se forman o de las aguadas que suelen discurrir más o menos también por el mismo sitio pues apareció este capitel que hoy día se encuentra en el museo y ha sido motivo de estudio es un capitel que debió pertenecer a un edificio bastante importante de la ciudad quizás un edificio público y por la posición que ocupa su localización hacia un lugar central con respecto a la mesa quizás estemos de la mesa me refiero a la ciudad amurallada quizás estemos hablando del foro de la ciudad se ha publicado junto a esta otra serie de capiteles recientemente en la revista de historia de Jerez en el número correspondiente al año 2018 y bueno en el museo también existen otros elementos de grandes edificios como este capitel de tipo toscano de fines de la república o estos capiteles y basas que han ingresado más recientemente en el año 2005 pero que se conocen al menos que existían desde fines del siglo XIX y estaban depositados en el jardín de una casa de recreo y con motivos de unas nuevas obras fueron controlados por el museo arqueológico y finalmente la propiedad decidió entregarlos al museo eso en cuanto a los trabajos que se han venido realizando hasta los años continuamente hasta hoy día y dentro de estos trabajos habría que destacar también que recientemente estamos trabajando sobre la necrópolis un estudio de materiales coordinado con el profesor de la universidad compultense Mariano Torres Ortiz y estamos revisando todos los datos todos los materiales aparecidos y bueno analizados en la prospección microespacial de los años 90 entonces el estudio que se hizo fue puntual para poder situar cronológicamente cada una de las estructuras el trabajo que estamos concluyendo ahora ya sobre la necrópolis un estudio de materiales de 60 cajas de material selecto lo estamos realizando en función de los contextos no de la cronología en sí sino de cómo se relacionan todos los materiales de qué conjunto forman y si pueden ayudarnos a comprender cómo ha funcionado la necrópolis en determinadas épocas en rostres por ejemplo que está totalmente terminado hay 1028 contextos posibles tumbas de los cuales 522 se fechan en época de bronce final orientalizante un número bastante considerable o por ejemplo en rostres rosario 4 otro de los cerros 306 pertenecen a esta cronología en este mismo estudio pues vamos analizando una serie de cuestiones como la posición cronológica de cada uno de estos contextos una vez que sabemos a ciencia cierta las cronologías bastante concretas de cada uno de los contextos y desde el siglo IX hasta el siglo VI vamos viendo cuál es la distribución en los diferentes cerros por porcentaje igualmente podemos apreciar por ejemplo como en rosario 3 y rosario 4 independientemente del número de tumbas estos son el número de contextos hay para el siglo IX una proporción más o menos similar sin embargo para lo que es el siglo VIII hay que ver que las tumbas o los contextos del siglo VIII en rosario 3 que es además la parte de necrópolis más cercana a la ciudad amurallada pues prácticamente la mitad ya para el resto de momentos cronológicos la cosa parece que está un poquito más equilibrada hacemos otro tipo de análisis también en relación porque estamos en el momento del cambio de la tecnología de la vajilla o de las cerámicas realizadas a mano del bronce final a las cerámicas realizadas a tornos de tradición oriental que traen los fenicios y podemos ver también a partir del análisis concreto de todos los materiales de cada uno de los contextos cuáles son o se puede ver claro con cierta seguridad cuáles son en el siglo IX en el siglo VIII el alto porcentaje que hay por ejemplo de cerámicas solo a mano en los contextos hay muy poquitas contextos que tengan claro para estos momentos cerámica a mano a torno y como este porcentaje en ese cambio tecnológico de la cerámica a mano lo vamos viendo como avanzamos en los siglos ya para el siglo VII o para el siglo VI en los que prácticamente la cerámica el número de contextos es casi exclusivamente a torno una muestra de uno de estos conjuntos materiales en este caso una tumba que puede ser fechada entre el siglo X y el siglo IX con este espectacular soporte o carrete con unos materiales iguales que los que Esteve localizó en sus primeros trabajos del año 42-43 pero que nadie sabía asignar en ese momento a los momentos de bronce final y época tartésica ¿cómo serían estas tumbas de los primeros momentos del bronce final? pues serían tumbas de incineración cuyos restos después de haber quemado el cadáver restos de pequeños huesos y de cenizas se introducen en urnas urnas para los primeros momentos realizadas a mano vasos con formas vicónicas que contienen los restos del difunto y parte del ajuar con algún tipo de tapadera son elementos que hemos documentado en la necrópolis de mesas de acta igualmente para un poco después en el siglo VIII otro tipo de recipiente que tiene uso como urnas cinerarias como uso funerario también documentado en la necrópolis posibles cubiertas o tapaderas y ya para momentos avanzados del orientalizante siete seis antes de Cristo estamos hablando también se han documentado recipientes de este tipo de urnas conocidas con el nombre de Cruz del Negro que tienen una alta representación en los contextos de la necrópolis de mesas de acta ¿cómo sería esta necrópolis? ¿cómo esperamos que sea cuando la excavemos? y esperemos que sea pronto pues en principio debe ser una necrópolis plana para esta época también son frecuentes la existencia de túmulos como el que excavó con la forma como la que excavó Esteve en los años 50 pero con resultados negativos pero en este caso no hemos detectado evidencias tumulares en la necrópolis y parece más bien corresponder a un tipo de necrópolis en la cual en torno a una serie de tumbas principales se concentran otra serie de tumbas de menor entidad en este sentido pues hemos hecho también una serie de estudios y análisis para ver la concentración de determinados elementos típicos por fecha como cerámica escarambolo grabada retícula bruñida y luego ya elementos atornos de tradición oriental como son los ingobes rojos y podemos ver por ejemplo en Rosario IV como hay una zona en la que se concentran ya para el siglo VIII elementos de tradición oriental otro tipo de análisis que hemos hecho es un análisis cluster para ver cuánto qué cantidad de grupos se pueden asociar por cercanía unos con otros y nos salen estos endogramas con una serie de grupos a estos mismos análisis cluster hemos añadido también unas estimaciones del núcleo que marcan una concentración del núcleo con lo cual podemos también estimar hacia qué zona se concentran determinadas tumbas en determinado momento en estos planos podemos ver por ejemplo que como para el siglo IX que es en este caso en Ros IV hay una cierta tendencia a una serie de grupos en la zona oeste donde se concentran para el siglo VIII se concentran en la zona norte y en la zona sur sureste que es donde aparecen los materiales de tradición oriental el siglo VII está un poco más indefinido y el siglo VI vuelven a concentrarse o vuelven a concentrarse en la zona norte hemos hecho mismo este tipo de análisis tanto para Ros III como para Ros IV y vemos que Ros III funciona con una caracterización quizás más estable vemos que bueno que se mantiene desde el siglo IX al siglo VI más o menos la misma zona de grupos de tumbas en el mismo lugar hay menos movilidad con este tipo de estudios intentamos ver si existían o si existen como parece ser también por esta distribución son grupos teóricos de relaciones entre distintos grupos de población bien tipo familiar o tribal pero existe una cierta tendencia a concentrar los puntos de tumba en determinadas zonas esta información y esta documentación ya ha sido expuesta en algunos congresos y en algunos seminarios en el año 2018 por ejemplo en Sevilla en el seminario de Técnidades Compartidas en Mérida en el IX Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos y también tenemos algún artículo de empresa preparado para la serie monográfica de la revista de Estudios Fenici hasta ahora lo que vamos viendo de los trabajos que se han realizado en mesas de acta son por un lado trabajos puntuales que vienen aparejados a la propia declaración del BIC no se puede construir no se puede hacer una modificación urbanística en un lugar declarado como zona de deportación bien de interés cultural sin que haya una previa información a la administración competente que en este caso es la Delegación Territorial de Cádiz de la Junta de Andalucía en Cádiz entonces con motivo de algunas obras puntuales unas obras justificadas como el Centro de Salud hay que hacer una intervención y me refiero a este tipo de intervenciones también bueno pues nos hemos entrado en estudios de tipo de laboratorio de tipo de materiales que se le saca mucho partido a nivel de investigación y vamos viendo que bueno se puede investigar desde muchas perspectivas también desde el año 2016 está actuando sobre el yacimiento ya ha realizado varias campañas a la Universidad de Cádiz a través de la unidad de teledetección para documentar las posibles alineaciones de muros e identificar incluso algunos edificios y también se han realizado por ejemplo bueno pues algunas visitas puntuales como vemos aquí en esta ocasión una visita de carácter de difusión del yacimiento para darlo a conocer y estamos aquí bueno pues acompañados de lo que es la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico este es el lugar en el que Esteve hace su primera excavación lo único que se conserva visible de esa excavación es este resto de muros que puede coincidir con la muralla y desde esta posición se divisa todo el entorno y es un punto para explicarlo con un hito pasajístico con bastante claridad con lo cual es uno de los sitios que habría que quizás tratar en primer lugar con esta intención de hacer más constante algún tipo de visita de difusión y de dar a conocer el yacimiento de misas de acta desde este punto siempre teniendo en cuenta que hay que llegar a un acuerdo con el propietario porque el yacimiento al menos el yacimiento principal sigue siendo propiedad privada como vemos bueno por ahora todo son actuaciones puntuales intenciones los trabajos puntuales van dando mucha información sobre el yacimiento sobre determinadas épocas pero ya desde hace tiempo bueno venimos viendo que hace falta un documento que planifique y que cree un organigrama de gestión de conjunto para todos del yacimiento de mesas de acta comprobando y diagnosticando el estado actual que tiene y cuáles serían las zonas prioritarias que en principio hay ya detectados unos lugares prioritarios de intervención a nivel de conservación a nivel de investigación y a nivel de difusión de hecho estamos trabajando ahora en esta en esta cuestión y esperemos encerrar el documento ya muy pronto estamos colaborando con la universidad de Cádiz en este aspecto también y el ayuntamiento de Jerez también ha dado un paso importante en el año 2020 contratando personal especializado del plan de los programas de plan de empleo en concreto cinco técnicos entre arqueólogos arquitectos geógrafos historiadores e incluso informáticos que se han encargado durante todo este tiempo de recoger la información que hay sobre el yacimiento de esta regia y estamos ahora mismo ya ultimando los detalles para plasmarla en un documento que creemos que va a ver la luz muy pronto yo sin más espero que esto sea así que se puedan mantener las visitas y que podamos actuar próximamente en el yacimiento de Astarrilla muchas gracias después de esta magnífica conferencia quiero expresarle en nombre de la Real Academia de San Dionisio y en el mío propio nuestra enorme felicitación por tan brillante conferencia y le reitero nuestro agradecimiento por su participación en este ciclo antes de finalizar la sesión les emplazamos para la próxima sesión telemática que transmitiremos el día 2 de marzo y en la que el doctor don Miguel Ángel Borrego Soto doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz pronunciará la conferencia titulada Hasta en las Fuentes Árabes sin más consideraciones se levanta la sesión la sesión sin más consideraciones no Amén.